No sé quiénes tienen las flores, Llorona, las flores del campo santo Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando Ay, vení, Llorona, 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 llévame al río Tápame con tu reboso, Llorona, porque me muero de frío Solo, sin tu cariño, voy caminando, voy caminando Y no sé qué hacer, Y el cielo me responde Cuando pregunto por vivir Ay, podido olvidarte desde la noche, desde la noche que te perdí Sombras de duda y cielo, Solo me vuelven pensando en ti Llorona, Llorona, Llorona Ay, nana, 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 ay, n ¡Gracias!